Y por ello, aquí está, tremenda canción para mi gente del Pono Sur Viste, al marco yo fui, me venía con rock, la canta de olvidar Más guitarra, no me olvido con paz, mi versión de dolor Viste, si te sientes, nunca, nunca la olvidaré Si te ha tocado feliz, no volverás, no volverás Te daré de contresión, pero no es grata, otra sí te pagarán Este tiempo tan feliz, no volverás, no volverás Te daré de contresión, pero no es grata, otra sí te pagarán El recuerdo de tu amor quiero olvidar Te quisiera emborrachar para olvidar Pero si no te es borracho, así no me dejó morir Lloraré, lloraré por ti Lloraré, lloraré por ti Lloraré, lloraré por ti Y dice, 1, 2, 3, 4, Charly Llegó el Polín Alonso Vamos Alonso 1, 2, 3, 4 Llegó nuestro cronógrafo Alonso Pasito, pasito, pasito Ese pasito Sí, sí, sí Aseguramos el balón ¡Una luna! ¡Una luna! ¡Una luna! Dime al año con el número sin su amor Yo me lo diré primero Por la nochecita que te viene a desfero Probable de tu color Y le dirás calor Para darle a mi amor Para darle un beso, un beso de amor Róbame de su buñón Y de ti es su valor Para darle al amor No solo un beso, un beso, su amor No solo un beso, un beso, su amor Y de ti es su valor Róbame una cerveza y otra cerveza Ya te duermi nada, pero no te fijas Ya me por un ron, tu te más fuertes Todo mi dolor de lejos se ofrecía No solo un beso, una cerveza y otra cerveza No solo un beso, una cerveza y otra cerveza Ya te voy a olvidar, pero no te fijas Ya me por un ron, tu te más fuertes Todo mi dolor de lejos se ofrecía a esa mujer No solo un beso, no solo un beso, una cerveza y otra cerveza Seguimos, 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 seguimos Seguimos, seguimos gritando para mi gente De la rosada, buena Pacho, Martín, saludos muchachos Para mi cosa Pacho no se dice nada Dime que tienes corazón Dime que tienes corazón Que estás llorando Que estás llorando Porque me quieres y ya tienes No dejaste marchar Porque te quedas y no sufrí Y te retene Porque hasta luego se ve bien La plata de su amor No me olvides que lo quieres Como yo Dime que tienes corazón Que estás llorando Dime que tienes corazón Que estás llorando Vamos Juju Vamos Juju Vamos Juju Vamos Juju Carlos Palomino del rico Tupac Chorrillos Vamos Juju Vamos Juju Y el padrino Freire Freya Pierre Rico Chorrillos Para mi cosita del rico San Camilo Buena Huicho Huicho Domínguez Para mi cosita Pablo Jackie San Gabriel El día miércoles Somos San Gabriela El día miércoles Despedimos a Roger Pablo Enrique Rumpa Argentina Por favor Muchas gracias Muchas gracias Ese día lo quiero ver a Carvajal ahí El día siguiente es feriado Los gustos Por favor El día miércoles El día para Señor Luis Ese día predio Pero el día miércoles Para demostrarte que no estoy derrotado Aunque tú no estés, seguiré luchando Aunque tú no estés, como me ha venido Cuando me dijiste el echarme al olvido Echarme al olvido, como me ha venido Como me ha venido, el echarme al olvido Y arriba, 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 mi gente es chavalísima La gente que baila, goza con los charris de la cumbia Para ti Chacal, para su señora madre, la señora Juanita allá en el cielo con todo cariño Chacal, te vas preparando, se viene tu mojada Se viene tu bañada Chacal Tu quien cumple en el chacal Virus Roger Jalatrice Fuera Ronald Francis Salud, salud Hoy pronto con la promotora más joven En Huachí, Bantoni Producciones Y los charris de la cumbia Ha pasado mucho tiempo, desde que tú me dejaste No pensaba en encontrarte hoy, a la mujer Ahora que te cicatrices, ya no quiero tu amor Ha cerrado la herida que dejaste no Y decimos Yo te olvidé, yo te olvidé, no quiero más tu amor Vete ya por favor, que tú dejas de mí Si no pienses Buenas macho, la rosada Sigue, 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 sigue la bailada, la rosada Buenas barras, gente chorríos, gente chéverísima Para mi casa, Carlos Palomino, buena caña Rigotuba Y ahora, que pase la mariposa Para ti, mariposita Para todos los producciones Hay agua chica Es parte de Oquilson 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 La ventaja que va volando de brazo en brazo Y sin pensar Cada día una flor Y buena noche en su nuevo amor Decidiste que me enamore Yo tu brillo sin color Lograste yo por ti llore Al dejarme a por así Quisiste que me enamore Con tus brillos y colores Yo cantaba por ti llore Al dejarme a por así Mariposa, mujer y fiel Que queriste el amor a ti Mariposa, mujer y fiel Nunca, nunca serás feliz Quisiste que me enamore Con tus brillos y colores Lograste yo por ti llore Al dejarme a por así Quisiste que me enamore Con tus brillos y colores Yo cantaba por ti llore Al dejarme a por así El peligro me ha hecho ganas, amor Tú con nadie Róna de frases ¡Tremendo éxito, Mariposa!